Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola, soy Samuel Meléndez. Quiero saludar a todo el público de Latinísimo TV Italia y Latinísimo Internacional. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el cover que hice de la canción Vete Ya de Valentina Elizalde. Espero les guste. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos de ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de caricias no recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación Si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos de ser como enemigos esperando atacar Vete si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar conmigo, para que continuar Vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor, vete ya, si no hay amor